Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su segunda emisión de Noticiete de este martes 2 de abril. Iniciamos con una triste y trágica noticia, ya que un niño que fue atropellado por un vehículo pesado en una de las carreteras de Alta Verapaz falleció unos minutos después de ser ingresado al hospital de Pansos. Por razones no establecidas, un niño fue atropellado por un vehículo tipo camión con placas comerciales 315 BQH. El percance vial se registró en la aldea Telemán del municipio de Pansos del departamento de Alta Verapaz. El infante respondía al nombre de Gerson Danilo Zanguija, de dos años de edad, falleció por la gravedad de los golpes en distintas partes del cuerpo, según indicaron las autoridades correspondientes. Sin embargo, se procedió a la captura del piloto, identificado como Misael Estuarto Hernández Chet, de parte de elementos de la Policía Nacional Civil enviado al juzgado de paz local, en donde tendrá que solventar su situación jurídica. El niño fue trasladado por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif para la necropsia de ley. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas.